Horquilla. Utensilio para sujetar el pelo consistente en un pequeño alambre plano doblado por la mitad hasta unirse ambos extremos. Vara o palo terminado en dos puntas que sirve para sujetar, colgar o descolgar una cosa. Otra pieza de un mecanismo que tiene forma de tenedor grande con dos púas y sirve para sujetar a otra escotadura que existe en la parte superior del esternón. Enfermedad que abre las puntas de los pelos y poco a poco los va consumiendo. Margen de variación posible entre dos cifras, normalmente en una estimación. Instrumento para sujetar o comprimir cosas que consiste en dos piezas alargadas, de madera, plástico, metal, etc., unidas con un muelle o pequeña palanca en el centro, que se separan por un extremo mientras se hace presión con los dedos por el otro extremo. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Suscríbete y dale a like!